Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video, mis amigos, quiero que me acompañen a cumplir un reto, sí, mis amigos, que consiste en hacer un tag de preguntas y respuestas, sí, mis amigos, ya. Y este reto lo inició la amiga del canal Luna de Suculentes y yo fui invitado por la amiga Mi Jardín Hermoso y creo que mis amigos también invitó la amiga El Jardín de Mila, solo que no recuerdo muy bien, así que vamos a empezar. Ya miren amigos, la primera pregunta es, ¿qué te motivó a hacer videos? Ya bueno, lo que a mí me motivó a hacer videos fueron mis plantas, porque ya tenía bastantes plantitas, yo dije, ¿por qué no hacer videos sin mostrarles a ustedes? Y también de macetitas. Me gustaba hacer macetas, entonces dije, hay que, entonces le dije a mis amigos, voy a hacer macetas para mostrarles a ustedes. Ya la otra pregunta dice, ¿cómo y cuándo grabas? Ya bueno, yo grabo desde mi teléfono, tengo un aro de luz, lo pongo ahí, y ahí es cuando grabo. ¿Y cuándo? Cuando tengo mis amigos, tiempo. Ya la otra pregunta dice, ¿tiene alguien que te ayude a editar los videos? No mis amigos, yo lo hago solito, desde mi celular. Ya la otra pregunta es, mencionar dos youtubers que te inspiran. Ya bueno, la primera que me inspiró fue Candibú, me gustaban ver los videos de ellas. Y también, Ibex, suculentas y más. Me gusta mucho el jardín que tiene el amigo. Así que, ellas fueron las que me inspiraron. La otra pregunta es, ¿tiene una mala experiencia con las marcas? No mis amigos, no tengo ninguna mala experiencia. Ya la otra pregunta es, ¿te gustaría tener tu propio vivero? Sí, yo tengo mis amigos, sí tengo un viverito. Pero uno es muy grande, es pequeñito. Son las que yo me he sembrado, mis pantas que yo me he sembrado. Esa las venta. Ya el otro dice, mostrar el rimpón. Más organizado y el menos organizado. Ya mis amigos, eso va a quedar para el último. Miren, ¿qué tipo de plantas tienes más en tu colección? Bueno mis amigos, lo que yo tengo más en mi colección, miren, son suculentas. De estas tengo bastantes, tengo bastantes de suculentas. También mis amigos, tengo lo que son plantas de interior, como miren, como son los helechos. Y también tengo lo que son de flores, como son las chabelitas, y también las porfladas. Ya miren, estas de aquí son las chabelitas. Miren, estas son las plantas que yo tengo más en mi colección. Ya, la otra pregunta, mis amigos, dice, ¿en dónde compras tus plantas? Ya, bueno, yo las compro aquí cerca de mi casa. Hay dos viveros y ahí ya me las compro. ¿Qué tipo de videos disfrutas más? Bueno mis amigos, lo que yo más disfruto es videos de jardinería, todo lo relacionado a lo que son a plantas. Y también me gusta lo que es el reciclaje. ¿Cómo fue y de qué trató el video? El primer video de tu canal. Bueno, el primer video de mis amigos de mi canal fue... ¿Cómo fue? Fue para mis amigos lo que son los veranos que yo publicé. Y eso fue lo que es el primer video de mi canal. De ahí fue mostrar mis plantitas y también las macetitas que hago con botellas. Las que caminan como estas, como ustedes ya han visto. Yo creo que son bastantes macetitas, así como estas. Les enseño el paso a paso para hacerlas. Y así. Bueno mis amigos, ahora voy a mostrar el... Vuestro va a quedar el último rincón. El más organizado y el menos organizado. Y nada mis amigos, espero haber cumplido el reto. Amiga de alguna de sus clientas, amiga amiga, amiga. Amiga de mi jardín hermoso. Este reto mis amigos no va a dejarlo que sea abierto para que lo pueda hacer. Si les gustó no olviden regalarme sus likes. Si son nuevos por aquí no olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!